Cuento 36 Lo que sucedió a un mercader que halló a su mujer y a su hijo durmiendo juntos. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, muy enfadado por una cosa que le habían dicho, que le había ofendido. Díjole a Patronio que quería tomar de ello tal venganza que la recordara la posteridad. Cuando su consejero le vio tan furioso y arrebatado, le dijo Señor conde, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un mercader que fue en una ocasión a pedir consejo. El conde le preguntó qué le había sucedido. Señor conde, dijo Patronio, en una ciudad moraba un gran sabio que no tenía otro medio de vida que dar consejos. El mercader de que os he hablado, que lo oyó decir, se fue un día a ver al sabio y le pidió que le diera un consejo. Preguntóle el sabio de qué precio lo quería, pues según el precio sería el consejo. Respondióle el mercader que quería un consejo que valiera un maravedí. Cogió el sabio el maravedí y dijo al mercader. Amigo, cuando estés convidado y no sepáis cuántos platos hayan de servir, hartaos del primero. El mercader dijo que no le había dado un consejo demasiado bueno. El sabio le replicó que por ese precio no podía esperarse cosa mayor. Pidióle al mercader que le diese un consejo que valiera una dobla. Tomóla el sabio y le dijo que cuando estuviera muy enfadado y quisiera hacer alguna cosa arrebatadamente, no se lamentara de la ofensa que le hubieran hecho, ni hiciera nada hasta saber toda la verdad. El mercader pensó que comprando tales consejos podría perder cuantas doblas tenía y no quiso ya más. Pero guardó éste en lo más profundo de su corazón. Sucedió que el mercader se fue navegando a una tierra remota, dejando a su mujer encinta. Se detuvo tanto en sus negocios por aquellas tierras, que cuando volvió, el hijo que le había nacido tenía veinte años. La madre, que no tenía otro hijo y que creía que su marido había muerto, le amaba mucho y por el gran cariño que a su padre tenía, le llamaba marido. Comía con él y dormía con él, como cuando tenía un año o dos, y pasaba su vida muy honestamente, aunque con el dolor de no saber nada de su marido. Este, que había vendido todas sus mercaderías y que volvía cargado de riquezas, cuando llegó al puerto de la ciudad donde vivía, no se dio a conocer, sino que se fue a su casa en secreto y se escondió en un lugar oculto para ver lo que en ella pasaba. Después del mediodía llegó su hijo, a quien dijo la madre, «¡Dime, marido, ¿de dónde vienes?» El mercader, que oyó a su mujer llamar marido a aquel mancebo, se disgustó mucho, pues creyó que era un hombre con quien se había casado o con quien estaba amancebada. Esto último le pareció más verosímil, considerando lo joven que era. En aquel momento quiso matarlos, pero acordándose del consejo que le había costado una dobla, decidió esperar. Al atardecer se sentaron a comer. Al verlos juntos en la mesa, tuvo el mercader aún más deseos de salir a matarlos, pero por el consejo que había comprado, no se arrebató. Mas cuando vino la noche y los vio acostarse en la misma cama, no pudo más y se dirigió a ellos. Yendo muy furioso, se acordó del consejo que le habían dado y se quedó quieto. Antes de matar la candela, empezó la madre a decir al hijo con muchas lágrimas, ¡Ay, marido e hijo! Me han dicho que ha llegado un barco de esas tierras a donde fue vuestro padre hace ya tantos años. Por amor de Dios, id a verlo mañana, que quizá querrá Dios que se sepa algo de él. Al oír esto el mercader, y recordar que había dejado a su mujer encinta, comprendió que aquel era su hijo. No os sorprenderéis si os digo que se alegró mucho y que dio muchas gracias a Dios por no haber permitido que los matara, como quiso hacer, lo que hubiera sido un crimen horrendo. Por muy bien empleada tuvo la dobla que había dado por el consejo de no hacer nada arrebatadamente. Vos, señor conde, aunque tengáis razón al no querer aguantar la injuria que os han hecho, tampoco debéis decidir nada sin estar seguro de que el hecho es cierto. Por eso os aconsejo que hasta que os informéis no os dejéis llevar por la ira, sobre todo no siendo cosa que se pierda por esperar, ya que os podríais arrepentir muy pronto de cualquier acción precipitada. El conde tuvo este por muy buen consejo, obró según él y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. De la resolución que ha irado tú tomares, te arrepentirás cuando bien te informares.